¿Qué significa esta red que establece más de 100 instituciones entre público y privado con el objetivo de estimular de alguna manera la lectura? Mira, nosotros desde marzo de este año venimos muy preocupados por el tema de la enseñanza, la lectura y cómo bien quedaron los niños después de la pandemia. Ya el diagnóstico que hicimos en marzo-abril nos dio que un 70% de los niños de segundo básico estaban con un retraso lector importante, el 60% de los niños estaban con un retraso también importante a nivel de tercero básico. Entonces el trabajo que se nos venía era súper arduo. Más o menos con julio-julio nos juntamos con la Fundación CBPC, la Fundación Alma, Crecer con Todo, Hijos Lectores, Sara Reyes de Erasmus. Empezamos a conversar si era posible hacer alguna campaña que activara un poco a Chile respecto del tema del retraso lector post-pandemia. Y partimos con un objetivo bien humilde que era visibilizar la crisis post-pandemia en el tema de la lectura y tratar de ponerlo como tema central en la conversación de nuestra sociedad. Y luego fuimos conversando con diferentes actores y surge la red Por un Chile que lee, que fue creciendo mucho más porque en las conversaciones con el Ministerio de Educación calzaba muy bien en esta comunidad de intereses con la política de reactivación educativa, seamos comunidad que tiene el Ministerio y además se unieron el CIL de la Universidad de Los Andes, la Escuela de Gobierno de la Católica, la Universidad de la Chile y fuimos juntando actores a nivel nacional. Hoy día son alrededor de 100 otras organizaciones de la sociedad civil también preocupadas de la lectura de quienes estamos en esta campaña Por un Chile que lee para efectivamente mantener el tema en la conciencia colectiva de nuestra sociedad porque tenemos que hacer un esfuerzo, un esfuerzo muy, muy importante para que la cotidianidad no nos oculte el problema grande que se generó de tener unos niños que no lograron aprender a leer bien. Carlos, vamos a entrar luego en el detalle de la campaña, cómo se materializa efectivamente y cuáles son las acciones que ustedes van a ejecutar en el desarrollo de esta iniciativa. Pero quiero preguntarte antes, ¿qué significa que tengamos estas cifras hoy día? ¿Cuál es la complejidad que representan? ¿Por qué dedicarle tiempo, recursos y esfuerzos a que los niños aprendan a leer? Y quizá lo que está solapado en la pregunta tiene que ver con las consecuencias que puede producir en nuestro país el que tengamos niños que efectivamente no sepan leer. O sea, las consecuencias son enormes y son muy diversas porque el desarrollo de la lectura en los niños, especialmente en los niños más pequeños, es la puerta por la cual se accede a todo el resto del aprendizaje dentro del currículum. Matemáticas, ciencias, arte, todas las áreas del currículum se trabajan en base a la competencia lectora, por lo tanto cuando un niño no lee no accede al conjunto de otro aprendizaje. Eso en la dimensión de la escuela. Pero también el leer produce modificaciones en la anatomía y en la funcionalidad del cerebro, por lo tanto cuando no se lee se producen también retrasos en el desarrollo de los niños. Y también la otra dimensión que tiene que ver con que la lectura fomenta la creatividad, la empatía, fomenta el desarrollo de la imaginación, permite al niño acceder a un conjunto de otras áreas del conocimiento que sin la lectura no se accede. Pero para mí, desde el punto de vista filosófico más profundo, el ser humano es el único organismo vivo en la humanidad, en los seres vivos de la Tierra, que utiliza códigos escritos para poder comunicarse. Es súper antiguo eso como el desarrollo. Entonces cuando un niño no es capaz de manejar los códigos escritos, esto son las letras y las palabras y los textos, hay un retraso en su desarrollo como ser humano, como persona, puesto que mucha de la experiencia vital humana está en función de la lectura. El problema es cuando aprenden a leer más tarde, siempre van acarreando un retraso. Y entonces ese retraso va generando las dificultades, no solamente en la escuela, sino después por la falta de hábito, la falta de amor por la lectura, el participar activamente en la sociedad, y luego como adulto se generan problemas para comprender los textos, para poder vincularse en todo aquello en que son demandadas las personas, para convivir con otros en el espacio social. Por lo tanto, si el niño accede a la lectura muy pequeño o muy oportunamente, no solamente accede a una mejor educación, sino también tiene un efecto humanizante del cual deberíamos estar muy preocupados. Por lo tanto, ¿estamos a tiempo de revertir estas cifras que nos dejó la pandemia? Sí, de todas maneras, nosotros desde Araucanía Aprende hace 16 años, que venimos luchando contra el déficit de la lectura en nuestra región. Lo que pasa es que ahora esto se hizo muy masivo a nivel nacional. Nosotros desde el principio decíamos, 6 de cada 10 niños no saben leer, 6 de cada 10 niños que están con retraso a la lectura, hay que hacer algo. Lo que pasa es que el poder fomentar esta campaña y hacer que esta se instale en la sociedad, no solamente es un tema que tiene que ver con la lectura de los niños, es un tema que tiene que ver con la actitud de los adultos hacia el aprendizaje y el amor por la lectura que deben tener ellos para poder inculcarlo a los niños. Entonces, nuestro propósito no solamente es ser visible el retraso a la lectura de los niños, sino tratar de instruir de alguna forma a todo el mundo adulto que tiene la responsabilidad de estimular el desarrollo de la lectura de los niños, como una parte fundamental de su desarrollo integral. Ya, y en lo concreto, Carlos, ¿qué significa la campaña por un Chile que lee? ¿Cómo se materializa? ¿Cómo se va a trabajar efectivamente con las niñas y niños, digamos, que están en situación de déficit de lectura? Mira, en esta primera parte, hay una parte muy fuerte que estamos ejecutando que tiene que ver con hacer que la sociedad tome conciencia. Instagram, redes sociales en general, Facebook, han logrado reunir un conjunto importante de personalidades o rostros, qué sé yo, de la televisión, que están mandando esta señal hacia las familias, hacia las personas, respecto de lo relevante que es hacer alguna actividad concreta de lectura con los niños. Ahora ya los niños se van de vacaciones. Nosotros hemos visto en la historia de la Ucranía Aprende que los niños prácticamente, si grito, se les olvida de leer entre diciembre y marzo porque no hay ningún estímulo para la lectura. Y entonces la segunda parte de la campaña tiene que ver con poder orientar a las familias, darle ideas, sugerencias, motivarles a que trabajen la lectura con los niños durante esta época de vacaciones para que puedan los niños no perder la práctica con lo poquito que aprendieron. Y en paralelo estamos trabajando con esta red de fundaciones, reuniendo material y haciendo un catálogo de iniciativas y acciones posibles de difundir a través de internet hacia la comunidad en general para que ésta pueda utilizar recursos, materiales y ideas para el fomento de la lectura en el hogar. Campaña como regala libros, como lee con tu hijo 10 minutos diarios, llévalo a lugares donde esté letrado y por último, invítalo a leer los carteles que están en la calle. Son acciones que la familia puede entender y que durante el verano puede ser una actividad muy relevante para que a los chiquititos no se les olvide. Y ya a partir del próximo año poder hacer acciones estructuradas, como te decía, es una red de 100 organizaciones con acciones independientes y ahí acoplados a la política de, seamos comunidades y ministerios, poder articular un esfuerzo más sistemático de trabajo y más estructurado con el sistema educacional. Pero para mí, modo de ver muy orientado hacia la sociedad completa. La lectura no es un problema de las escuelas. Si los padres no leen, es muy difícil que los niños lean en la casa. Por lo tanto, aquí lo que queremos hacer también es que la familia y todo el mundo adulto tome conciencia de que no solo debemos valorar la lectura, sino que tenemos que ser consistentes con esa valoración y actuar en pos de que la lectura se transforme en un acto muy relevante en la sociedad y en el comportamiento que vivamos. ¿Son medibles, son cuantificables, Carlos, las acciones que se van a desarrollar en la campaña por un Chile que lee? Mira, ahí uno puede usar distintos indicadores de efectividad en la campaña. Nosotros, por ejemplo, en redes sociales vamos viendo las interacciones, los seguidores, etc. Y en una semana subimos de 10 a 1.200 seguidores en Instagram, por ejemplo. Como es visible y tenemos gente conocida, gente popular, medio parandolera, algunos periodistas, otros, qué sé yo. Ellos también tienen muchos seguidores. Entonces, cuando uno ve el crecimiento en la gente que te está mirando, eso sí tiene que ver con una métrica concreta de cuántas personas le está preocupando el tema. Y luego, cuando uno hace monitoreo de redes sociales, puede saber en definitiva cuántos me gusta, cuántos compartir, cuántos seguidores, cuánta gente interactúa con lo que tiene. Lo segundo tiene que ver con, ya estamos creando los soportes o la plataforma digital para poder efectivamente redireccionar, esto es la página web de la red por un Chile que lee, para que la gente pueda acceder a esta cantidad de recursos que se está sistematizando ahora. Y lo tercero tiene que ver efectivamente con el grado de respuesta que vamos logrando del sistema educativo ya en marzo, en cuanto al Estado, en cómo vienen los niños, regreso de vacaciones, lo que podamos también levantar del tiempo que nos dan las familias, acerca del trabajo. Hay una parte comunicacional que es fácil de saber por el monitoreo de redes sociales y hay otra parte más de operatoria que nos lo va a ir indicando en la medida que vayamos viendo qué pasó en marzo, cuál es la respuesta de los niños, cuál es la respuesta de las familias y luego lo que vamos a echar a andar desde marzo adelante ya con mediciones más estrictas, rigurosas y más abarcativas. Por ahora lo que queremos es que la importancia de la lectura no se pierda en vacaciones que el estar de vacaciones no significa que el cerebro también está de vacaciones, el cerebro no se puede ir con vacaciones, el cerebro tiene que seguir entrenándose como un músculo muy relevante de la inteligencia humana. Sí, ya lo decías tú, se fueron de vacaciones los chiquillos, de hecho el mío, el más grande, salió de vacaciones esta semana y claro, se pierden de la lectura hasta marzo, pero eso también da otra señal, en marzo vuelven a los colegios, por lo tanto, ¿de qué manera van a ser parte de esta campaña las comunidades educativas también, los directivos de los colegios, los profesores que están directamente en el aula, ¿están considerados sean parte efectivamente de la campaña? Definitivamente, muchos de los actores que están vinculados con nosotros son sostenedores y bueno, y estas 100 organizaciones de la sociedad civil son gente que de todo Chile trabaja con el sistema educacional, trabaja con niños, trabaja con profesores, trabaja en el fondo con las escuelas, cada uno, así como nosotros como Arauca Nieves donde trabajamos con nuestras 300 escuelas en las 32 comunas, hay otras organizaciones que también trabajan con sus propias estrategias en vinculación con el sistema educacional, lo que pasa es que en la colaboración vamos aportándonos mutuamente materiales, recursos, ideas, para que lo que hacemos se vea fortalecido en el trabajo con las escuelas, pero finalmente todas estas organizaciones que formamos la red estamos vinculados al sistema educacional, por lo tanto el trabajo con profesores y con los niños en la escuela, así como nosotros lo hacemos en la región, nosotros trabajamos en otras regiones del país. Carlos Dreves, vocero de la red por un Chile que lee, además director ejecutivo en la Fundación Araucanía Aprende, en la fundación que viene a llenarnos de orgullo como región de Araucanía, conversando hoy con nosotros sobre esta interesante campaña en la que vamos a tomar notas seguramente en marzo cuando vuelvan los niños y niñas a sus respectivas salas de clase, vamos seguramente a finales de marzo a ver cómo ha ido la campaña, Carlos, si estás de acuerdo y te parece. No, perfecto, ningún problema, déjame contarte que nosotros estamos culminando el año 2022 con nuestro programa Rescate Electoral, que lo continuamos ejecutando durante este año con una escala un poco más reducida, pero seguimos enseñando a leer a los niños y también nos enfrentamos a este 70%, pero vamos avanzando a pasos súper fuertes y con estos 2.000 niños que les enseñamos a leer durante este año también estamos muy, muy, muy felices además de los profesores que seguimos capacitando, así que agradecer al equipo, a la comunidad educativa, a las escuelas que nos han acompañado este 2022 y que se preparen porque el 2022 vamos a seguir en este mismo esfuerzo que no le vamos a aflojar. Fantástico, insisto, deberíamos sentirnos orgullosos de tener en la Araucanía a la Fundación Araucanía Prenti. Gracias Carlos, que tengas buena tarde, saludos al equipo. Muchas gracias Patricio, que estén muy bien ustedes.